Muy buenas noches, diputados y diputadas de esta decimoquinta legislatura del Congreso del Estado. Saludo con respeto a todos los diputados y diputadas presentes, a todo el personal que se encuentra presente en este recinto judicial. En Quintana Roo vivimos una época que nos permite ver con optimismo el futuro de nuestro Estado. Sin embargo, el futuro sólo podrá ser el resultado de lo que hagamos hoy. Por eso, para mí, es un honor el ser elegido dentro de un gran número de ciudadanos del Estado para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Si esta honorable soberanía me permite a mí ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, buscaré, desde la sala que en su caso se me asigne, reconstruir el prestigio institucional del Poder Judicial del Estado. Dorkin decía que la justicia es una institución que interpretamos. Y lo repito, la justicia es una institución que interpretamos. Por eso el trabajo institucional, por eso la imagen institucional, por eso la credibilidad en la ciudadanía, son factores extrínsecos que ninguna institución puede olvidar. Como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se tiene el deber de velar por que los justiciables tengan condiciones de imparcialidad, tengan condiciones de igualdad, tengan un debido proceso y sus resoluciones se den en términos constitucionales de prontitud y expedites. Si esta honorable soberanía me permite llegar a ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, buscaré modificar el contexto actual de la justicia en el Estado de Quintana Roo. Bajo alineamientos ideológicos que permitan construir una administración de justicia humanista que vele por una eficiencia humanista que vele por una eficiente y eficaz aplicación de la tutela judicial del Estado. También buscaré establecer controles internos para evitar violaciones a los derechos humanos. De la misma forma, hacer real y efectiva la carrera judicial. Bajo la perspectiva de profesionalización, bajo la estabilidad del empleo, que permita al servidor judicial construir un proyecto de vida. También buscaré profesionalizar a los operadores de justicia a través de una capacitación de un alto nivel educativo sobre temas vital y un alto nivel educativo sobre temas vitales como el bloque y parámetros de constitucionalidad y la moderna justicia cotidiana. Estas propuestas son fruto de reflexiones construidas a lo largo de más de 12 años de experiencia como operador jurídico dentro del Poder Judicial del Estado. Por ello, comparto la visión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de visualizar la designación de un magistrado como una garantía que opera en favor de la sociedad ya que ésta tiene el derecho a contar con juzgadores idóneos que aseguran una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Son tiempos de cambios oportunos y necesarios para transformar el Poder Judicial y hacer real la esperanza de justicia que tiene una madre de familia cuando demanda una pensión alimenticia, un empresario cuando busca recuperar su propiedad que es el fruto de trabajo de muchos años, o cuando la víctima de un delito pretende la restauración del daño causado o cuando un miembro de la comunidad maya no puede seguir un juicio un juicio que agravia por falta de asesoría o solvencia económica. Señores y señoras diputadas, quiero servir a mi Estado con profesionalismo, imparcialidad e institucionalidad. Para mí, la justicia es el fin y el derecho es la vía. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún diputado desea realizar un cuestionamiento al licenciado Luis Gavino Medina Burgos? Muy buenas noches. Muy buenas noches, diputado. Yo le quiero preguntar, ¿cuáles son los avances que se tienen en materia de derechos humanos hoy en día en la impartición de justicia? Mira, es una pregunta muy importante. Yo creo que la materia del derecho humano juega un papel muy importante en la impartición de justicia. Entre uno de los objetivos que tengo es precisamente establecer un control para detectar en el caso de que se dé una violación a un derecho humano. Han habido grandes avances, por supuesto. A mí me ha tocado tener resoluciones en las que he tenido que dejar de aplicar una norma en beneficio de un derecho humano. Quintana Roo está dando grandes pasos en materia de impartición de justicia velando precisamente por esta tutela de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el compañero diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Muchas gracias, diputado presidente. Bien, licenciado Luis Gavino, quisiera que me pudiera contestar que esté en sus manos para aportar para que la justicia sea expedita en Quintana Roo y, por supuesto, digna en sus resultados para nuestro Estado, como lo exige la ciudadanía. Fíjate que es una pregunta muy importante, diputado. La Universidad Nacional Autónoma de México hizo una encuesta a nivel nacional y que la pregunta toral era si una persona acude a un juzgado o a un tribunal, ¿espera qué? O sea, es decir, ¿qué espera de un juzgado o de un tribunal? Y precisamente ese es el sentir de muchos ciudadanos, porque una de las respuestas era lo que esperaban, que existiera prontitud en sus resoluciones. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Se tienen que establecer mecanismos. ¿Mecanismos para qué? Para capacitar a los operadores jurídicos. Yo creo que eso depende de un buen liderazgo, porque no solamente es oprimir al trabajador para que cumpla con su tiempo, sino que se trata de dar el tiempo, de tener la dedicación, de capacitarte junto con tus operadores, de hacer un análisis exhaustivo de todo lo que se presenta en un proceso, de valorar todas las pruebas. Pero para lograr esto se necesita capacitación, tiempo, entrega, dedicación. Entonces, eso es lo que yo deseo hacer en el caso de que esta soberanía me otorgue su voto de confianza. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el compañero profesor Ramón Javier Padilla Balam. Gracias, presidente. Presidente, licenciado Luis Gavino Medina Burgos, en primer lugar, bienvenido a esta casa de todos los quintanarroenses. Muchas gracias, diputado. ¿Cuál es su postura respecto de la independencia que debe tener un juzgador para resolver los temas de su competencia frente a las presiones de la prensa, de otros juzgadores, de otros poderes o intereses económicos particulares? ¿Cómo protegerla? ¿Se podría implementar medidas para garantizar la independencia de un juzgador en su labor jurisdiccional? Mire, es una pregunta muy buena, porque aquí se trata también de valores, y es algo que se está dando una gran escasez en nuestra sociedad. Yo creo que el juzgador tiene que ser imparcial y tiene que buscar precisamente esa independencia. Es cuestión de respeto. Yo creo que el invadir el criterio de un juzgador es cuestión de respeto. Por eso depende de la persona que está al frente y que lleva a cabo en este caso y que tiene en sus mandos la encomienda de llevar, sea un juzgado, sea una sala, tiene que defender esa autonomía e esa independencia. Y aún no se trate de la persona que sea. O sea, yo creo que aquí lo importante es precisamente eso. Y depende de la persona que está al cargo de la encomienda. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el compañero diputado Alberto Bado Morales. Muchas gracias, compañero presidente. Licenciado, buenas noches. Muchas gracias por, asimismo, darnos a conocer todos estos puntos. Me gustaría hacerle una pregunta. Habla usted de recuperar la credibilidad hacia el Tribunal Superior de Justicia. Menciona también que hoy es tiempo oportuno de hacer los cambios necesarios. Y déjeme decirle que estoy completamente de acuerdo con usted. Gracias. Me gustaría que nos aclarara un poco a qué se refiere con recuperar la credibilidad. Es decir, se ha perdido, porque sabemos que en últimas fechas se ha movido cierta información en medios de comunicación referente al actuar del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia. Y me gustaría su opinión al respecto, porque la responsabilidad de ser usted elegido como magistrado del Tribunal Superior de Justicia pues será definitivamente darle seguimiento, ¿verdad?, a todas estas demandas ciudadanas en una serie de ámbitos y de rubros que precisamente estaremos metiendo la iniciativa, un exhorto para que se haga la investigación pertinente. Y me gustaría saber cuál es la opinión que tiene usted al respecto, licenciado. Muchas gracias. Yo creo que sí, efectivamente, una persona solamente aquel que ha pasado desde el principio, que ha sido actuario, que ha sido secretario proyectista, que ha sido secretario de acuerdo, que ha sido juez, que se ha quedado después de horarios, que ha ido sábados, que ha ido domingo, que ha sacrificado una gran parte de su vida, es el único que puede comprender realmente las situaciones que se dan en un juzgado. Eso es un factor importante, eso es algo que no puedo desprender de mi esencia misma. Entonces, eso es lo que me ha llevado precisamente a buscar, en este caso, lazos. ¿Para qué? Para poder construir. He buscado enlaces, bueno, en el tiempo que me tocó estar al frente del Colegio de Jueces, he buscado precisamente eso, capacitación para los jueces, establecer valores. Por supuesto que aquí hay algo muy importante, que es la transparencia. Yo creo que nosotros, como funcionarios, tenemos que estar siempre abiertos a un diálogo, tenemos que tener siempre alegatos de oídas, y eso es lo que genera en la ciudadanía una verdadera confianza. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el compañero diputado José Luis González Mendoza. Gracias. Ahora Luis Gavino, casi en el mismo sentido de la pregunta de mi amigo diputado Beto Bado, a mí igual me llamó mucho la atención que al inicio de su intervención, hablar de recuperar el prestigio. En el caso de ser elegido, obviamente se van a encontrar con una institución que ya trae una inercia, una cultura laboral, bajo ciertos procesos, bajo ciertos procedimientos. ¿Cómo crees luchar contra ese, por lo que entiendo, desprestigio que tiene hoy esta institución, y que no solo se asume aquí en el Estado, sino en todo el país, donde de repente la justicia de repente no es bien vista, y de alguna manera el Estado no está eximido de esa responsabilidad? Porque de alguna manera ustedes, en el caso de ser elegidos, es una tercia la que vamos a tener aquí, ya se enfrentarán contra magistrados que ya tienen ciertos años ahí, y que seguramente han tenido ustedes y tienen conocimiento de ellos, o han tenido alguna relación por el trabajo que desempeñan. ¿Cómo crees poder recuperar este prestigio? Y hablando de transparencia, hay una segunda pregunta, que hubiéramos que hacerle a los demás compañeros que están candidatos a magistrados. Siempre se hablaba de que los magistrados son propuestas ya inducidas para el Congreso. Nosotros, en esta legislatura, queremos reivindicar nuestra transparencia, realmente nuestra dignidad como diputados, tenemos una gran responsabilidad con los ciudadanos. Y sí me gustaría que tú manifestaras y confías en este proceso, y ahorita no le pude hacer la pregunta a tus demás compañeros, de que en esta convocatoria, en este proceso que se está haciendo, hay una transparencia de que los que elijamos son realmente gente que se merece ser magistrados de este Estado de Quintana Roo. Gracias. Claro que sí. Mira, en cuanto a recobrar el prestigio, que quede claro de que únicamente, en el caso de que esta soberanía me otorgue su confianza, estará a cargo de una sala. Y es lo que vela por mí. Lo que no puede suceder más en ninguna institución es consentir cosas que no sean correctas. Es precisamente una falta de respuesta hacia la ciudadanía. Yo creo que aquí lo que se ha presentado, bueno, en el panorama de la justicia, quizás es una falta de información. Y eso es importante. Y yo lo he dicho en ocasiones anteriores. La impartición de justicia, la responsabilidad social en materia de impartición de justicia, no únicamente incumbe a los juzgadores, también a los legisladores, también a las barras y colegios de abogados, también a los ciudadanos. Es una responsabilidad social que incumbe a todos y cada uno de los sectores de la sociedad. En cuanto a la segunda pregunta, ¿la podías repetir, por favor? Aunque en el proceso, perdón, ya me la repiteó la diputada Mayur. Ya, ok. Claro, no, por supuesto. Yo siempre he sido una persona institucionalista y en sus manos, diputados, está nuestra trayectoria, en su mano está nuestra capacitación, nuestra formación como servidores públicos. Yo puse en sus manos las herramientas para que ustedes me analicen y soy una persona honorable, intachable, y no porque lo diga yo, sino porque hay muchas personas que darían la vida por mí. Entonces, claro que sí creo, claro que sí creo en ese proceso, por supuesto que creo en la democracia, por supuesto que soy institucional y precisamente por eso estoy aquí. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el compañero diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Gracias, presidente. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, diputado. Felicito los trayectorias de las más amplias. Muchas gracias. De los aspirantes. Dos preguntas. La primera, ¿cuál sería su propuesta en caso de ser designado magistrado para reducir la mora judicial, pero sí el rezago de expedientes? Y la segunda, ¿qué principio rige su conciencia a la hora de resolver un asunto, la legalidad o la justicia? Ok. Sí, mira, yo creo que aquí el factor importante, como lo había dicho en un momento, es incentivar a los operadores jurídicos. No se trata de opresionar, no se trata de exigirle, no se trata de castigarlos, sino se trata verdaderamente de buscar incentivos, pero tiene que ir acompañado de la mano con la capacitación jurídica. Es necesario tomarnos un tiempo para capacitar al personal judicial, es necesario inclusive capacitarlos con el propio personal judicial, y eso hará que precisamente la gente que está dentro del Poder Judicial busque principalmente ese objetivo, cumplir en tiempo, y además de esto, la vocación de servicio. Tienen que estar concientizados de que nosotros estamos siempre para servir y que cada asunto que se nos encomienda es un asunto que requiere especial importancia. Claro que aquí existe un factor importante en cuanto a la segunda respuesta. Claro que el derecho es la vía, pero aquí hay que tener en cuenta algo. Ahora estamos en una época en que tenemos que tomar en consideración los derechos humanos, en el que tenemos que analizar si en el asunto que se nos presenta existe una violación de derechos humanos, porque ahí es cuando estamos nosotros los juzgadores para poder aportar, para poder ejercer esa potestad que se nos encomienda. Muchas gracias. Muchas gracias. No habiendo más cuestionamientos, se invita al licenciado Luis Gavino Medina Burgos a ocupar nuevamente el lugar que tenía al principio de la sesión. Muchas gracias por su intervención. Gracias. Gracias. Gracias.